Os presento a Sahin. Sahin es de Senegal y hemos querido traerlo porque en Senegal están pasando cosas muy fuertes en las últimas semanas. Están ocurriendo cosas muy desagradables y pensábamos que sería interesante tener a alguien que conoce el tema bastante a fondo, como es Serigne Sahin, que pertenece a un partido, el Partido de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad, el PASTEF, que llaman, que es el partido de un líder senegalés que se llama Ousmane Sonko. Ousmane Sonko es el motivo de las protestas que están habiendo en Senegal desde hace unas semanas porque, bueno, Ousmane Sonko es diputado de la Asamblea Nacional en Senegal y su intención es presentarse a las elecciones, a la presidencia del gobierno, el año que viene. Lo que pasa es que parece ser que están intentando boicotearle y que no pueda presentarse a las elecciones. Y de eso queríamos ver si podíamos hablar con Sahin. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista en Radio Chacaruna. Estamos felices de tenerte aquí. Y, bueno, estaba comentando, estaba comentando simplemente presentándote. He presentado como miembro del PASTEF, del Partido de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad, que es el partido de Ousmane Sonko, diputado de la Asamblea Nacional, que he dicho que, bueno, que pretende presentarse a las elecciones, a la presidencia del gobierno el año que viene y que parece que le están poniendo muchísimos obstáculos para que no se presente. Entonces, bueno, estaba diciendo que en las últimas semanas ha habido muchas movilizaciones en el país y que, bueno, que incluso están habiendo muertos. La policía ha asesinado como mínimo a 15 personas, según tenemos entendido. Algunos creo que dicen que más incluso. Algunos dicen que hasta 90 personas han muerto en las manifestaciones. Entonces, queríamos que nos contaras qué es lo que está pasando en Senegal, Sahin, porque parece que Ousmane Sonko es una especie de esperanza, no solo para Senegal, sino a lo mejor incluso para otros países de África. ¿Qué es lo que está pasando con Ousmane Sonko? Pues digo, muchas gracias por la invitación y dame la oportunidad de poder hablar lo que está pasando en mi país natal. Pues el problema que tenemos nosotros ahora mismo que llevamos desde 1960, desde que Senegal tiene su independencia y todo, pues que tenemos una especie de políticos que dirigían al país, que el país siempre va muy mal desde 2014. Como dices tú, cuando empezó a meterse en la política Ousmane Sonko, que es el líder del PASTEF, y cuando llegó nos ha despertado a todos, a todos los jóvenes de África que tienen su discurso, un político radical que va por la populación, porque fíjate que en Senegal somos un país muy, muy pequeño, somos un país de 17 millones de habitantes, que es un país pequeño que tiene juventud, pues que es un país que es un espejo en África, como te podemos decir, ¿vale? Pero desde que ha llegado él en la política le estás haciendo la vida imposible, porque su discurso nos llena a los jóvenes, nos llena a los jóvenes porque si es un país que está lleno de jóvenes y todos son trabajadores y estudiantes, un país que siempre ha sido un país democrático, un país que siempre había manifestaciones y todo y nunca había muertes, y llega él y nos llena como un político que nunca le habíamos visto en África, desde la muerte de Tomás Sáncar, no había otro que tiene ese discurso, que será Ousmane Sonko, pues los políticos que llevan más de 60 años chupándonos el sangre se asustaron y ese es el problema que hay en Senegal, no hay otra cosa ahí. Sí, he visto, he podido informarme por ahí que, bueno, que parece ser que Sonko en 2016, bueno, él estaba trabajando como inspector de impuestos y parece ser que denunció y expuso las prácticas corruptas de las élites de Senegal, que estaban llevándose el dinero a paraísos fiscales y que también denunció la existencia de una planta de procesamiento de arenas minerales de una empresa canadiense, Lavaline Mauritius, que parece que también estaban haciendo el gran negocio en Senegal y que no estaban pagando impuestos. Parece ser que es todo esto lo que genera que de pronto no quieran que este hombre que tuvo la decencia de denunciar a las élites de Senegal y de denunciar a una multinacional de Canadá, pues quizás es lo que están intentando, ¿no? Porque están viendo quizás que tiene un sentido ético importante, ¿no? Que no se va a prestar a la corrupción. Es que no es solo la corrupción. Es que Ousmane Sonko no ha empezado desde el 2016, que mucha gente le están diciendo que ha empezado a hacer sus declaraciones y lo que estaba pasando en la hacienda de Senegal, pero ha empezado desde 2008 o antes de 2008, que estaba el antiguo presidente de Senegal que se llama Abdullah Iwata, pero empezó a decir todo lo que pasaba en los impuestos, que muchos de los multinacionales que no pagaban los impuestos, ¿sabes? Pero en 2016 empezó a decirlo más porque desde 2012 para abajo que hay mucho internet en África que tú puedes hacer, puedes decir cualquier cosa que quieras decir sin ir a una televisión y todo, empezaron a denunciar más y le echaron del inspector de Haciendas, que es donde estaba trabajando. Los mil internacionales que no son solo los canallenses, también los franceses que tienen, por ejemplo, que la mayoría de las empresas son franceses y no pagan impuestos, no pagan impuestos. Y allí viene el problema, allí viene el dolor de la muela y intentaban sacarlo y ese es el problema que tiene Ousmane Sonko con el actual gobierno. Pero no empezó desde este gobierno, empezó desde el gobierno anterior, ¿sabes? De alguna manera parece que está recordándonos a Sankara, ¿no? Porque de alguna manera Sonko se está enfrentando al todavía existente colonialismo europeo. Entonces parece que recuerda un poco a Sankara, ¿no? Que fue asesinado precisamente en circunstancias muy sospechosas. Es quizá este enfoque político de denunciar el todavía existente colonialismo europeo en África lo que le está causando problemas a él y lo que está generando también estas movilizaciones. Bueno, sí, es que yo te recuerdo a Tunkara, a Tomás Sankara. Tomás Sankara era un líder que antes de su muerte, que nosotros no habíamos nacido, éramos jóvenes, jóvenes. Pero desde que se fue a Sankara, que no tenía más otro que representa en África, que no teníamos otro. Y te voy a recordar una cosa, que Ousmane Sonko, ¿por qué le miraba como Sankara que nunca ha salido del país? Ha nacido allí en Senegal, ha estudiado allí, ha empezado su trabajo allí y siempre es una especie de políticos que te dicen la verdad, que te salen con su cara. No son estos políticos que llegan y que te vienen un discurso que, como hace actualmente el presidente que tenemos, que empezó como Sankara, pero nos ha enseñado una cara y después que tenía otra cara. Pero Sankara, ¿por qué le miramos como Sankara a toda África? Toda África tenemos ganas que él era el próximo presidente de Senegal. ¿Y por qué? ¿Por qué su discurso? Lo que nos llena a él su discurso, nada más. Él no tiene nada más que su discurso. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? A él lo han acusado. Parece que han intentado meterlo en la cárcel. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Y lo que ha provocado que la gente joven, sobre todo la gente joven en Senegal, se haya lanzado a las calles a exigir que le dejen en paz. ¿Qué ha ocurrido ahí? Sí, lo que ha pasado, te voy a hacer un pequeño resumen. Lo que ha pasado ha empezado desde 2021, que yo estuve en el país en 2021, en marzo de 2021. En 2021, que Sankara como que lleva 15 años trabajando en Hacienda, inspector de Haciendas, porque como que es un trabajo que se sienta mucho que tiene un dolor de espalda. Y se iba a un salón de masaje y allí el gobierno le han puesto un complot. Que una persona, una trabajadora que estaba trabajando allí, que pues la acusaba de violación y menaces de muertes. Con dos armas de fuego. Y cuando salieron las noticias, pues muchos jóvenes como yo no creían eso. Y ahí empieza el problema. Pues que había 15 muertes y pararon y muchos, muchos edificios del gobierno ha quemado. Muchos negocios de los franceses ha quemado. Y muchos jóvenes han salido en la calle, muchos heridos. Pues espectadores de la policía nacional, pues que le echaron del cuerpo y todo. Y pararon. Y cuando pararon, pues ahora mismo, el día uno pasado, pues el juez ha dicho que las acusaciones que le acusaban al líder del PASTIF, Guzmán Sonco, que no era verdad. Pues le han hecho que lo han condenado dos años por corromper a la juventud. Y eso nos ha sorprendido todo el mundo. Sí, he visto, perdón, he visto, Sajín, que en el juicio parece ser que incluso ni siquiera presentaron el informe del ginecólogo que estaba, había un informe del ginecólogo que parece ser que decía que ahí no había habido ninguna violación, que también el informe del policía que investigó los... No lo presentaron tampoco, es decir, que estaban intentando empapelarlo como fuera, ¿no? Es que no había pruebas. Si no había pruebas, que no podía tener caso. Porque para tener un caso, tenía que tener... En Senegal, pues la tema de violación, que nosotros nos vamos muy estrictas. Porque, pues, que si tienes que llevar a una persona en los juzgados por acusación tan grave de violación, pues tienes que tener pruebas. Y no había pruebas. Pues el médico ha mirado la persona, el médico ha dicho que en estos días, pues no había, pues la persona que se llama Agisar, que ha dicho que no había relaciones sexuales en los últimos días. Pues entonces no puede tener, no la han violado. Entonces iba a quedar absuelto y entonces recalifican el caso y entonces dicen que, bueno, que hay que condenarlo por corrupción de la juventud. ¿Es eso lo que ha ocurrido? Sí, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque no quieren que se participe en las próximas elecciones. Eso no es nada. Eso lo quieren vender la gente para que él... Porque en Senegal, pues, si le condenan en tres meses, que ya no puedes participar en las próximas elecciones. Que ahora mismo que le condenan en dos años, que no pueden. Y encima que saben que ya está hecho. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Porque Sonko tiene que ser el próximo presidente de Senegal, sí o sí. Porque la mayoría de la populación van con él. Porque viene una esperanza, pues, en él. Y fíjate, te voy a contar una cosa muy grave. Sonko llevó, pues, más de dos semanas cerrado en su casa, que no puede salir, no puede hablar con sus abogados, le han quitado los teléfonos, que no tiene vida. Y es alcalde del segundo ciudad más importante de Senegal, que es Tigansor. Es alcalde de allí. Y Sonko ahora mismo, que no lo... Escúchame, que un líder político, que es el líder de la oposición de Senegal, que no puede hablar ni con sus abogados. Y los abogados que tiene él, que están fuera, por ejemplo, como el Juan Blanco, que es su abogado, que ha venido a hablar con él en Senegal, pues, que no podía entrar en el país. Le prohibieron entrar en el país. ¿Por qué? Porque es el abogado de Usman Sonko. Y nosotros, que estamos fuera, no podemos hablar. Porque si hablas con otras personas, como estoy hablando contigo, a mí ahora mismo me pueden llevar a la cárcel. Eso no es injusto. Y en Senegal nunca ha pasado eso. En Senegal siempre es un país de paz, un país de derechos, que cada uno puede hablar la que le da la gana, sin pasarse. Pero desde que ha llegado Macky Sall, las cosas han cambiado. Aparte del actual presidente, Macky Sall, parece ser que lleva ya dos legislaturas, y en Senegal no se puede gobernar el país tres veces, o sea, en una tercera legislatura. Sin embargo, parece que él quiere pasar por encima de la Constitución y presentarse también a las siguientes elecciones. Y por eso está intentando tumbar a Sonko. Es lo que tenemos nosotros en África. Es una cosa que te da vergüenza hablarlo y todo, pero es un problema que tenemos que determinar. Porque hay muchos países antes miraban comida, que a Senegal se lo ha arreglado una vez de este problema, de este tema. Porque Macky Sall mismo, que es el actual presidente que quiere hacer el tercer mandato, que no puede hacerlo porque la Constitución de Senegal no la deja hacerlo, que él mismo quiere hacerlo. Porque está diciendo, es que tienen que ver los jueces, a ver qué van a decir y tal, porque él no quiere ir claro con nosotros. No quiere ir claro con nosotros. Y no le permite participar en las elecciones que vienen, porque ya ha ido dos veces las elecciones y ha ganado las dos veces consecutivas y ya no puedes participar el tercero. Ese es el problema que tenemos nosotros con él. Y también es otro problema que si Sonko también puede participar en las elecciones de 2024, él si quiere participar otra vez, vamos a esperar más muertes. Porque en Senegal, por la juventud que tenemos nosotros, no queremos eso. Que sea Sonko, que sea otro. Tiene que estar sus dos mandatos y adiós. Muy bien. Como última pregunta, o por lo menos comentario, te quería preguntar, porque yo creo que en última instancia todo esto no es más que problemas que se derivan todavía, se derivan del colonialismo, de toda esa extracción de las riquezas de África realizadas precisamente por los países europeos. ¿En qué medida crees que Francia o alguna otra multinacional de los países ricos puede estar implicada en el apoyo a Macky Sall, al actual presidente, y que pueden estar implicados a lo mejor en intentar que Sonko no llegue a presidente de Senegal? Sí, que ellos también yo lo he intentado algunas veces porque están luchando por sus países. Por ejemplo, que yo puedo hablar como Francia, porque Francia es un país que ya tiene su rodilla en nuestro collo hace mucho tiempo, que no quiere levantarlo. Y pues en Senegal, es para lo que te he dicho en el principio, en Senegal es un país muy pequeño, de 16, 17 millones de habitantes. Y fíjate que tenemos gas, petróleo, por iraño, fósforo, es un país que es de riqueza, un país de tierra virgen, que es un país que la mayoría de su población son jóvenes y sigue siendo un país pobre. Eso es el problema que tenemos nosotros. Y Francia, eso lo conviene, porque ahora mismo en Senegal, pues todo, todas las empresas que existen en Senegal, los dueños son franceses. Y el dinero que tenemos, pues es de Francia. Y ese dinero que tenemos nosotros, que es monedas francesas, pues si venimos en Francia, ese dinero no nos sirve a nosotros. Para entrar, para utilizarlo en Francia, tenemos que cambiarlo en oro. Y ese dinero es de los franceses. El oro que tenemos, ¿quién le lleva? Los franceses. El gas que tenemos, ¿quién le lleva? Los franceses. El agua que tenemos, ¿quién le lleva? Los franceses. Y son cosas que eso no es injusto. Por eso ellos quieren bolecayarlo. Es que a ellos no les convene que Sonco sea presidente de África. De Senegal, perdón. Y si Sonco sea presidente de Senegal, pues toda África va a cambiar. Toda África va a cambiar. Y ellos no les convene eso. Porque África no es un continente, pues, pobre. No lo es. Al revés. Es un continente muy rico. Pero lo que pasa es que a los europeos les convene que nosotros siempre estamos en guerra o estamos en dificultades de tercer mandato o pelea entre nosotros, eso les convene. Porque nos dividen. Si nos dividen, ya tienen fuerzas. Que no quieren que seamos juntas. Que te voy a contar una cosa que ha pasado. Y estoy, tengo mucho, mucho, mucho miedo que pasa con Sonco. Pues, el tema del Gaddafi, el presidente de Libia. ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la mataron? Porque los multinacionales que no querían que siga siendo el líder de Libia porque estaba cambiando en África. La estaba cambiando. Y ellos no querían eso. Y yo temo que pasa lo mismo con Sonco. Porque nosotros siempre cuando tenemos una esperanza, pues, nos la quitan. Nos han quitado a Tomás Sanka. Nos han quitado a Gaddafi. Y ahora nos quieren quitar a Sonco. Pues, muchísimas gracias, Sajín, por contarnos la situación, qué es lo que está pasando en Senegal. Que tengáis mucha suerte y, desde luego, bueno, como activistas que hemos sido algunos de los que estamos aquí en el programa de radio, sí que te puedo decir que apoyaremos en la medida de lo posible. De hecho, bueno, por ahí está Eduardo y yo también hemos estado en deuda por el clima en un movimiento en el que intentábamos pues, que los países del sur global se hiciera justicia, que los países ricos hicieran justicia de una vez con los países del sur global y, desde luego, este es un caso más de cómo el colonialismo de los países ricos está haciendo daño a los países del sur global. Muchísimas gracias por haber estado la entrevista en Radio Chacaruna y mucha suerte, que tengas mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias y encantado hablar con ustedes. Muchísimas gracias a Jimmy, como dicen unos abuelos, unos ancestros de por acá, fuerza, fuerza, que triunfe. Muchas gracias a todos, gracias, y muchas gracias por la oportunidad. A ti, muchas gracias por compartirnos esa realidad también, esa ventanita desde tu país. Muchas gracias. Una pregunta así cortica, simplemente como para darle la puntada a la mochila.